Giorgio Chiellini, defensa de la Juventus, dio mucho de que hablar luego de una curiosa declaración en el podcast Muscio Salvaggio del rapero Fedez, en donde confesó que solo liga por ser futbolista, ya que es muy feo. Soy más feo que el hambre, Bonucci lo habría conseguido de todos modos, es guapete, para mí ligar sin ser futbolista habría sido imposible, comentó entre risas. Leo Bonucci, también defensa de la Juventus, estuvo de igual manera presente en dicho podcast, en donde hablaron sobre la celebración que tuvieron tras conquistar la reciente Eurocopa con Italia. Celebramos toda la noche tras la Eurocopa, Varela visitó al presidente teniendo resaca, lo importante es no emborracharse demasiado, también durante la Eurocopa hicimos asados y nos tomábamos algo, hubo un par de fiestas donde nos descontrolábamos pero no con mujeres o ligando, no es lo nuestro, fue más como una hermandad. Ambos centrales italianos han compartido más de 10 temporadas juntos en La Vecchia Señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!